Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Baños ya no lo quiere y regresaría al equipo que se lo vendió. En tan solo 6 meses se ha convertido en uno de los peores fichajes de Baños. Hace 6 meses en América existieron bastantes bajas y había urgencia de cubrir algunas posiciones. Las negociaciones de los fichajes fueron complicadas y al final se convirtió en uno de los peores fichajes. Incluso la afición pide su salida a gritos. Juanfeni Otero ha sido de los errores más grandes en la era de Baños como presidente. No solo pasa por el tema del pobre nivel futbolístico que ha presentado el colombiano, sino también el exorbitante precio que se pagó por él. Alrededor de 90 millones de pesos fue la cantidad que ganó Santos por mandar a uno de sus peores jugadores a la América. Sin duda es una de las peores ventas en la buena relación de años que llevan tanto América como Santos. Juan Otero podría regresar a Santos. En Coapa ya se habla de la posibilidad de sacar a Otero del club y por lo pronto se piensa en un préstamo. Curiosamente el único equipo interesado en el Serie al mismo Santos que lo vendió hace seis meses. El equipo del norte que sacaría a Quiñones del Atlas y no es Rayados. Haber sido el delantero más determinante del Atlas durante la liguilla puso a Julián Quiñones en la mira de varios equipos de la Liga MX, pues su nivel llamó la atención y fue pieza fundamental en el bicampeonato rojinegro. El delantero fue comprado por los zorros en enero del presente año y actualmente es de los jugadores mejor cotizados. Su ficha supera los 5 millones de dólares, pero la directiva rojinegra pediría más por ahí. Durante los festejos por el título conseguido, el discurso de Quiñones sonó a despedida ante los aficionados. Algunos reportes indican que América y Monterrey estarían interesados en firmarlo, aunque habría otro club que podría contar con sus servicios. ¿A dónde se iría Quiñones? De acuerdo a diversos medios, Quiñones podría reforzar a Santos Laguna, equipo de la misma empresa dueña del Atlas y que no para por su mejor momento, situación similar que vivieron los zorros cuando llegaron Martín Nervo y Julio Ferch provenientes de los guerreros.